Con mi instrumento les narraré lo que ha acontecido tiempo atrás. ¿Y con quién mi boda? Padre, ¿habéis concertado? ¡El de toro! ¡Venganza! ¡Cielos, venganza! Soy dueño de mí. ¡Quieto! Tolón, tolón, tolón. Ni flor ni clavel como vos. ¿Y que están mis nobles cansados de redobles y de puñetas? ¿Es ella culpable? ¡Sí! ¡Vas a morir, Arpía! ¿Por qué no me has escrito, vida mía? Porque pero me acecha noche y día. Cerca está la venganza, la venganza de Don Mendo.